Ya está todo listo en Cuba para recibir al Papa Francisco en su primera visita a la isla. Él llegará a La Habana el sábado y el domingo va a realizar una misa al aire libre en la Plaza de la Revolución. También visitará las provincias de Holguín y Santiago. Durante meses, cientos de obreros han estado reparando las calles y arreglando las fachadas de las iglesias en preparación para este gran momento. Se espera la presencia de cientos de periodistas de todo el mundo, incluyendo una servidora. Estaré allí en La Habana comenzando este viernes transmitiendo al Rojo Vivo el noticiero Telemundo y tendré también participaciones en Un Nuevo Día por Telemundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En La Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.